Hola amigos, bueno, vamos camino de Lédigos, llevamos aproximadamente dos kilómetros y nos quedan unos cuatro para llegar al pueblo. Bueno, pues la verdad es que yo pensaba que iba a ser carretera, que es carretera, pero pensaba que iba a ser a la Solana, y no, afortunadamente en eso me he equivocado, menos mal. Es una vía de tierra que hay paralela a la carretera que discurre en la mayor parte, por lo menos hasta ahora, entre sombras de árboles que he plantado, con lo cual pues es placentero. Corre también una ligera brisa de aire que nos refresca, ya no es una Solana total. Hemos parado antes en Lédigos para tomarnos un tentempié. Yo la verdad es que en principio les había dicho que no iba a parar, pero como hace calor y eso, y tal, pues digo, paro, que no va a ser prácticamente mucho, y continuamos juntos y ya está terminando. Si fuese más etapas y tal, pues a lo mejor decían, no, no, yo continúo, hago otro sistema, pues porque yo no soy de parar, pero claro, yendo a ese grupo, un grupo tienes que parar para rejuntarte otra vez todo y, bueno, caminar más o menos juntos como vamos, y aunque no vamos juntos juntos, pues porque yo no voy así, pues, pero yo sí, eh, pasar más tiempo con ellos. Y bueno, pues nada, ya esta etapa está tocando su fin, nos quedarán tres, cuatro kilómetros. A la entrada de Lédigos tenemos el vehículo y nos iremos hoy a Sahagún a celebrarlo, porque aunque nos queda mañana la etapa desde Sahagún a Lédigos, Loren se va mañana y les he dicho que quería que fuéramos a comer por ahí. Esto es un morero. Dice, eres un rapiñador, Jorge, este, digo, no es que sea un rapiñador, un depredador, digo, es que me gusta ver lo que hay en el terreno, las cosas que hay. Y esto es un morero. Bien que he visto una mora en el suelo. Están todas las moras verdes, hay algunas que están pintando rojito y ya está. Voy a sacar una foto y ahora continúo con el vídeo, amigos del camino.